De acuerdo a fuentes de ESPN, Antonio Mohamed sería el nuevo técnico de los Pumas. Esto de acuerdo a las fuentes de nuestro equipo de trabajo de la producción, la mesa de asignaciones y nuestros reporteros. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mohamed! Entonces, ya no entendí, ¿no había dinero? ¿Por qué no lo trajeron desde un principio? ¿Para qué ir por Rafa? ¿Para qué, según ustedes, perder el tiempo? ¿Cuándo Rafa el Puente tuvo más victorias que Lilín y el semestre anterior? ¿Otra vez necesitan a alguien de pasado americanista? Pues no que con Rafa, de acuerdo a nuestras fuentes o fuentes de la producción, no se sentía identificada la afición. Porque el turco está relacionado con el América. ¿Quién los entiende? Entonces, ¿para qué presentan su renuncia? Una renuncia hipócrita. Yo me pregunto en Pumas, ¿qué clase de directivos tiene? ¿Qué clase de gente tiene el patronato? ¿Qué piensa el rector? ¿Acaso son? Sí, lo son y mucho. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa, el baloncí mexicano. Esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Me acompaña, como siempre, el profesor Mario Carrillo, al cual los Pumas lo trataron muy mal. Dionisio Estrada, que cuando era reportero, los Pumas lo trataban muy mal. Y mi compañero León Lecanda, que cuando ha cubierto a Pumas... Yo no dejé, yo no dejé que me trataran mal. Ahí sí, a él sí lo tratan muy bien. Bien, bien, entre otras cosas. De acuerdo a fuentes de nuestra producción, de acuerdo a fuentes de nuestra producción, de nuestra mesa de asignaciones y de nuestros reporteros, el turco Mohamed sería el nuevo director técnico de los Pumas. Adriana Maldonado está en la cobertura del Club Universidad. Cuéntanos más al respecto. ¿Es cierto esto? Mohamed, si no podían pagar ni a Rafa Puente, ¿van a pagar a Mohamed y Mohamed se va a interesar en esto? ¿Qué tal, Alvarito? La verdad es que sí, esta información es correcta. Le ganó la batalla incluso a Pablo Petzolano, que también estaba ahí batallando por ser el nuevo director técnico del equipo de los Pumas. Les podemos compartir que el día de hoy, muy temprano el turco Mohamed le dio el sí a la directiva. Ambas partes ya llegaron a un acuerdo. Y solo faltan detalles y que el turco aterrice en la Ciudad de México para que pueda poner su firma ya como nuevo director técnico de este equipo aureazul. ¿Y por qué no lo trajeron desde un principio, Adriana? ¿Y por qué hasta ahora? Porque hasta ahora se dio el contacto con él. Recuerdan que yo a lo largo de la semana les he dicho que la directiva pues sí tenía un poco de arrepertimiento de haber fichado a Rafael Puente del Río. Ellos querían calmar este incendio con un bombazo. Fue por ello que se pusieron en contacto con el turco Mohamed. Hizo una presentación que le agradó bastante a esta directiva. Él incluso dice que hay una plantilla buena. Pero, ojo, hay que también mencionarlo. No solo viene por estos cinco partidos restantes del torneo clausura 2023. Se espera que le den un contrato alrededor de dos años. Ese fue uno de los acuerdos que hubo con la directiva y el turco Mohamed. Sabe perfectamente que esta papa está muy caliente y que es un proyecto con dificultades para rescatar en lo que resta de este campeonato. Por ello, también puso como sus condiciones que se le diera un respaldo completo para el próximo torneo e incluso que se le diera un contrato por los próximos dos años. Porque no se habían podido poner en contacto con él. Yo me pregunto, ¿qué grado de estupidez hay en la directiva de los Pumas? No se habían podido poner en contacto con él. O sea, no habían podido gestionar, Adriana, conseguir el número de teléfono del representante. Más de un técnico desempleado. Técnico desempleado siempre son las mejores personas del mundo. Las más amables, te hablan todas, te quieren mucho. O sea, ¿cómo es que no se habían podido poner en contacto con él? O sea, ¿por eso no lo contrataron desde un principio? O sea, ¿cómo fue eso posible, Adriana? Bueno, Álvaro, hay que recordar. Ustedes saben perfectamente que cuando ingresó Rafael Puente del Río, él fue la séptima opción. Fueron seis candidatos previos a que se decantaran por Rafael Puente del Río. En una de esas opciones también pudo estar el turco Mohamed. Se hablaba mucho también de Diego Alonso. Pero tú me reportaste que porque no se pudieron poner en contacto con él. Estaba también el número del Petzolano. Porque se habían decantado por Rafael Puente del Río. Apostaron por este técnico joven en lo que fue este torneo clasificado. Entonces ya no entendí, Adriana. Las cosas no funcionaron y por ello ya lo respaldan. Ya no entendí. No, no, no. A ver, la situación está así. La directiva quería calmar esta bomba. O sea, querían calmar con una bomba. Querían traer a alguien que en verdad pudiera comunicarse con el equipo. Que alguien que fuera entrenador. Eso nos dejaron muy claro. Alguien que no fuera tan amigo de los jugadores, sino que ahora fuera entrenador. Por ello ahora contactaron al Turco Mohamed. Han llegado a un acuerdo. E incluso se espera que a lo largo del domingo o lunes aterrize en la Ciudad de México ya el Turco Mohamed. Pero entonces, Adriana. Lo primero que tú me reportas es porque no lo pudieron contactar. O sea, ya no entendí. ¿Lo contactaron o no lo pudieron contactar como originalmente me informaste? Estaba sobre la mesa como uno de los candidatos desde un proceso anterior. Ok, porque si como tú me reportas no lo contactaron. El grado de idiotismo de los Pumas es mayor. O sea, perdonen el fútbol. Conseguir los teléfonos de alguien que trabaja en la industria del fútbol no debe ser complicado. Y luego... Yo se los paso. Sí, ok. Luego, porque me estás reportando alguien que no fuera amigo de los jugadores. O sea, ¿Rafael Puente sí era amigo o pecaba de amiguismo con los jugadores? La verdad es que Rafael Puente del Río hizo muy buena conexión con varios miembros de esta plantilla. Incluso por ello el respaldo que hubo por parte de algunos jugadores con los miembros de la directiva. Esos acercamientos que tenían para que se le diera esa oportunidad a Rafael Puente del Río. Pero hoy, insisto, sí, la directiva quedó un poco tocada por esa decisión. Saben que no fueron los resultados esperados. E incluso por ello querían apostar por una bomba. Y eso pues ya ha definido que Antonio El Turco Mohamed sea hoy el elegido. Ellos claramente me han comunicado que ellos quieren un entrenador que pueda rescatar este plantel. Alguien que incluso dice que confía en la plantilla que hay. Quiere respaldar por completo este proyecto. Pero que pase lo que venga en estas cinco jornadas que restan el torneo de clausura 2023 del Turco Mohamed. También apuesta por un respaldo por esa directiva que se le dé un contrato más largo. Ellos, supongo la directiva, ¿no? Cuando la directiva te dice quieren traer un bombazo. Les preguntaste tú y por qué no lo trajeron desde el principio. Pues es que es lo que te comento, Alvarito. Fueron siete las propuestas y al final las palabras de Rafa Puente fueron las que convencieron para ser el sustituto de Andrés Lilini. E incluso la directiva, tú recordarás en esa presentación, Miguel Bejía Barón dejó muy en claro. Fueron seis candidatos. Bueno, entonces, ¿cuándo llegaría Mohamed? ¿Cuándo llegaría y por cuánto sería el contrato? ¿Y cuánto estaría cobrando? O sea, porque si se cobra un millón de dólares al año, que lo duda, son 80 mil dólares al mes. Si fueran dos millones, pues evidentemente lo doble a 80 mil. ¿Qué hay de eso, Adriana? Eres muy bueno para las cuentas, Alvarito. La verdad es que ese es uno de los temas económicos que todavía están detallando con este contrato. Es uno de los temas que van a definir en cuanto ya esté en la Ciudad de México el turco Mohamed. Insistimos, él esta mañana ya dio el sí a esta institución de los Pumas. Y se espera que estaría llegando a la Ciudad de México entre domingo y lunes para ya ser presentado, ponerse a trabajar con el equipo y que incluso pueda aparecer en el banquillo. El próximo domingo, cuando los Pumas visiten a los Gallos Blancos del Querétaro, por ahora lo que nosotros hemos podido investigar es que sería un contrato por los próximos dos años.